La Fiscalía General del Estado logró vincular a proceso a tres individuos acusados de diversos delitos, entre ellos robo de vehículo, narcomenudeo e incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Heriberto N fue detenido el 4 de julio del 2020 en posición de un vehículo robado en Tijuana. Agustín N fue arrestado el 1 de agosto del 2024 al intentar ingresar drogas al Centro de Readaptación Social El Hongo II. Finalmente, Carlos Alberto N fue procesado por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar a su hija de dos años. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Regional de Tecate, presentó las pruebas necesarias para que los tres imputados fueran vinculados a proceso. Se fijaron plazos de dos a tres meses para el cierre de investigaciones. Informó Isis Kinn, PSN Noticias. Gracias.